Buenas noches, damos comienzo a un programa de La Venganza Será Terrible con la expresa ausencia de público. Sí, porque es una emisión grabada así de entrecasa, diría. Sí, sí, y además se advierte al público que trate de violar esta prohibición, que no lo intente. No, porque es muy difícil. Es decir, ya hay gente que intentó sortear los muchísimos controles que existen en la radio para acceder hasta estos estudios subterráneos. Imagínense. Y han sido detenidos y ahora se desconoce su paradero. No lo sé a dónde se lo llevaron. Hay patos vica incluso que no dejan entrar ni siquiera los empleados de la radio. No, porque son patos vicas de otras radios. Claro, de otras radios que ya están entrenados en no dejar entrar a los empleados justamente de las radios. Son los de la otra radio, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. No dejaban entrar. Hay radios donde a los empleados les cuesta mucho entrar. Tenemos una historia bíblica esta noche. El pelo de Absalón o la melena de Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Después de un asunto que no viene al caso, se convirtió Absalón en el príncipe heredero de la corona de Israel. Así que tenemos al rey David y a su hijo Absalón. Pero Absalón empezó a agarrar la impaciencia y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además, vamos, lo odiaba. Odiaba a David, su padre, porque en una ocasión había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. La mayor gloria de Absalón era su cabellera. Tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo, pesaba. ¿Un kilo de pelo? Sí, señor. Le crecía un kilo por año. Parece que era un tipo bastante presuntuoso, además. Se había conseguido un carro y unos caballos y 50 hombres que corrían delante de él y salía a las calles de Jerusalén con un séquito multitudinario. Se levantaba temprano a la mañana y se instalaba cerca de las puertas de la ciudad. Allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David. Y él respondía en lugar del rey. Adelantaba el juicio ahí sin necesidad de ir al palacio y ver al rey. Dice, no hace falta que vea al rey, tiene razón usted. Ahí está, listo. Bueno, la justicia tendría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Cuando aquellos que Absalón interceptaba en el camino del palacio empezaron incluso a prosternarse delante de él, Absalón se sintió muy bien e incluso respondía a las reverencias extendiendo la manito para que pudieran besársela. Y como el rey se quedaba siempre dentro del palacio durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el rey mismo. Y no pasó mucho tiempo hasta que Absalón se le ocurrió la idea de destronar a su papá. Para empezar decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar ahí los preparativos de una sublevación. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar la mudanza y el rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llegó a Hebrón con unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le reveló a David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso y debilitado como estaba David, no estaba muy bien de salud, decidió rajar, se rajó. Rajó del palacio y se fue al desierto. Pero, en su apuro, por escaparse del palacio real, David abandonó a las diez concubinas que formaban su harén. Se las olvidó en la disparada, vio cómo es uno. Estaba viejo y ya no le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera de los primeros que harían, sería tomar a las diez concubinas. Si uno sale corriendo, lo primero que pone a salvo son las concubinas. Bueno, pero Absalón y su ejército entraron a Jerusalén sin inconvenientes y no se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque, como no había tenido que pelear, ni siquiera se había podido distinguir en el combate. Entonces creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, que era el que mandaba. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las diez concubinas que su padre se había olvidado. Una tras otra. ¿Dices? Es un agregado. Ah, me parecía, sí. Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuere, una unión con Absalón, de algún modo, certificaría el rango, ¿no? Legitimaría su condición de rey, quiero decir. Entonces, levantaron una carpa, como suele hacerse, una carpa en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín. Ah, mire. Y una por una, las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal con Absalón, incluso a la vista de una gran asistencia. Era un circo, el carpa. Claro, gente que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron a Absalón que atacara a David y se deshiciera de su padre rápidamente. Pero parece que Absalón no se animó a ordenar la persecución de su papá y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que según hemos acordado en este mismo programa, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio, el rey David se había instalado en un sitio llamado Mahanaim y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que se le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Unos meses más tarde, ya estaba listo para marchar contra el usurpador de su hijo. Y como estaba viejo, David delegó su poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para los ataques veloces y para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Les dijo, escúchenme, si quieren, mátenlos a todos y Absalón será un degenerado, pero es mi hijo, dijo. Así que, bueno, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército presentado por Absalón, que era mucho mayor, pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabellera. Según algunos sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno por debajo de un árbol, bueno, en una escena cinematográfica, y su pelo se enredó en una rama baja. Las ramas bajas sobre los caminos son propias del cine, evidentemente. En la naturaleza hay pocas ramas bajas en el camino de los que cabalgan. Sí, sobre todo cuando son caminos muy instalados. Entonces, ¿quién va a dejar una rama baja? Quedan así. En cambio, en el cine, digamos que cada 100 metros hay una rama que puede servir para que alguien caiga o alguien abandone su cabalgadura sin que el perseguidor se dé cuenta, etc. Sí, si usted en el cine ve un caballo, un camino y un árbol, muy pronto va a aparecer una rama baja en alguna de las tomas. Lo clásico es colgarse el perseguido de una rama baja, esperar el paso del perseguidor y caerle encima por sorpresa y liquidar. Es así. Es como el puesto de frutas también, ¿vieron en las películas? Claro, en las persecuciones cuando hay un puesto de frutas, ¿qué pasa? Sirve solamente para que se caigan todas las naranjas. Ya sé. Bueno, el caso es que el pelo se le enredó en una rama baja y quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra, ¿no? Y el burro que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama, él quedó colgando y uno de los hombres de David lo vio y rápidamente avisó a Joab. No Joab, me gusta más Joab, el general que era el más importante del ejército de David. Joab era implacable, aunque se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a diez hombres, fue hasta el árbol en que Absalón estaba todavía colgando, balanceándose un poco y dicen que el mismo Joab le tiró dos o tres flechazos. Como Absalón seguía vivo, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea. Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques y entonces el ejército de David interrumpió la batalla. Se corrió la voz de la muerte de Absalón y, bueno, sus hombres se desbandaron, desde luego, ¿no? El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, lo tiraron a un pozo y lo enterraron bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. El rey David esperaba noticias en su fortaleza. Joab despachó dos corredores para informarle de las novedades. Uno era etíope, casi todos los corredores son etíopes, como, por ejemplo, Viquila a Bebé. El otro era Aimas y Aimas le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Pero Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron, llegó primero Aimas hizo una referencia al rey y dijo bendito sea el señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Así era, muy crioso el tipo. Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo en que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Y Aimas acaso comprendiendo la enormidad del golpe que estaba por asestar al rey David dijo que no sabía nada. Entonces llegó el segundo, el etíope viquil a la bebé y David hizo la única pregunta que parecía importarle que era cómo estaba su hijo Absalón. Y el etíope respondió estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaran contra él para dañarlo como está ahora ese joven. David descifró la verdad de aquella frase pomposa y según la crónica el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales y la victoria fue un luto para el rey y también para todo el pueblo. la parte más risueña posiblemente de esta historia triste, digo, ¿no? Es una historia triste y su parte más risueña es cuando Absalón queda colgando de una rama justamente por tener el pelo muy largo. Y así que esta quizá es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, una moraleja que podría escribirse del modo siguiente. Cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Es una moraleja de escaso uso ya que convengamos, son pocos los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey, pero no faltará ocasión. Así que hemos ido a la discoteca y al discotecarío le ha impresionado el momento en que Absalón queda colgando de un árbol y nos dio la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste. Está bien. Que debió llamarse El árbol cuya rama baja tú olvidaste. Vamos a escuchar esta hermosa canción en la versión de Suma Paz. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí al que se va por el mundo suele sucederle así que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir y el árbol que tú olvidaste siempre siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí no quiero que me lo digan pero lo tengo que oír quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí al que se va por el mundo suele sucederle así que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti era suma paz en la venganza será terrible el árbol que tú olvidaste señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento instrucciones para quitar el hipo el hipo no se produce por azar o casualidad no esta molesta condición aparece señora o aporece también cuando nuestro diafragma se contrae en forma involuntaria y ocasiona espasmos y posteriormente un cierre de las cuerdas vocales bla 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 lo que da lugar al típico sonido hip que tanto molesta y que es el diafragma de donde está es una cosa que se ponen las señoras para no concebir este es otro diafragma cuando se les contrae ese diafragma tienen hipo hay señores con hipo pero cuáles son las causas del hipo por ejemplo comer demasiado rápido o demasiado demasiado rápido o demasiado las dos cosas pero si usted come poco demasiado rápido puede que también le agarra hipo le agarra hipo si porque vio que le agarra hipo por ejemplo si usted come todo lo que es de copetín cosas pequeñas porque usted por ejemplo come un quesito si come quesito aire aire otro quesito aire aire y así se llena de aire no pero eso no es la razón y se infla y le viene el hipo por eso hay que comer despacio y poco pero en un buffet froide por ejemplo cuando usted tiene que comer mucho porque si no se lo comen otros establece esa competencia y tiene que comer rápido porque si no también se lo comen otros ahí es cuando viene el hipo el hipo llega al galope y también sabe que cuando usted está durante su ingesta vamos a hablar además está haciendo otra actividad física veo que hay gente que come mientras va caminando o mientras anda en bicicleta bueno se come un pancho mientras anda en bicicleta porque no tiene tiempo está haciendo claro o en moto bueno pero en moto no hace actividad física usted se sienta en la moto si yo he visto hoy uno en moto hablando por celular con casco puesto y cambiando de y el celular donde lo tenía porque no se escucha con el casco bueno no sé lo que haría no sé lo que haría pero bueno beber rápido también y cuidado la ingesta de alimentos muy picantes también produce un hipo inmediato y eterno porque otra cosa es la duración del hipo ¿cuánto dura doctor un hipo promedio? bueno ¿podríamos promediar 10 minutos? no yo creo que justamente el hipo es molesto porque dura mucho más pero promedio estamos hablando no promedio debe durar una hora pero no puede ser promedio un día por ejemplo y hay hipos se me ha contado a mí gente bien informada bien informada está bien no lo pongo en duda me ha contado que hay gente que contrajo el hipo en la niñez y que todavía sigue con él que no se le va el hipo no eso no es el hipo porque también a mí me dijo Rolón que esto puede ser psicológico pero no es psicológico y si el hipo es porque nosotros estamos pensando en algo en nuestra infancia que queremos negar y por eso sobreviene el hipo sobreviene el hipo como una forma como una literatura de evasión como una forma de olvidarse de lo que queremos negar y entonces preocuparnos por una contracción del diafragma cuando en realidad estamos preocupados por otra cosa bueno pero entonces el efecto negador que ejerce el hipo al irse el hipo porque en algún momento se va no, no a veces no se va a veces no se va nosotros con el doctor Rolón el licenciado el licenciado provijamos la ayuda terapéutica para que se vaya el hipo inmediatamente el primer síntoma de hipo consultar a un psicoterapeuta pero a usted le parece hola doctor como le va el licenciado mire licenciado tengo hipo sí bueno pero le da un turno lejano por ahí usted ya se le pasó tengo un turno para septiembre bueno mire pero justamente yo quiero que el hipo se me vaya pronto ¿me entiende doctor? bueno entonces empieza bueno empieza esas clásicas preguntas de los psicólogos ¿no? si su papá mata a un chancho usted se asusta cosas por el estilo y que es raro además sostener el discurso vio que en la terapia hay que hablar y para una persona con hipo es difícil hacer confidencia y sí una persona la vida de la persona con hipo se complica muchísimo porque imagínese usted quiere declarar su amor a una dama y empieza con estos hipios que restan gravedad y seriedad sabe que usted usted por ejemplo tiene que hacer el discurso de inauguración de algo de las sesiones ordinarias del congreso por ejemplo y le agarra a hipo bueno ¿qué hace? yo creo que lo mejor es como hemos aconsejado aquí buscar palabras que comiencen con hip pero es muy difícil es muy difícil hipotenusa sabe que para mí tiene que usted medir hipódromo tiene que medir la frecuencia del hipo claro y hacer las pausas en el hip como que está pensando y reflexionando que no se note claro a pulsos regulares después el discurso se ve un poquito alterado porque usted va haciendo pausas a pulso regular es sospechoso bueno pero aquí están los remedios ¿cómo se va? yo creo que hay que llamar como hemos dicho antes al terapeuta pero hay remedios caseros por ejemplo respirar dentro de una bolsa de papel respirar en una bolsa tiene que ser de papel tiene que ser de papel se compra algo en una bolsa de papel media luna media luna agarra la bolsa de papel y empieza a respirar primero le saca la media luna sí, sí y después empieza a respirar adentro y se le va el hipo ¿en cuánto tiempo? salvo que no se le vaya bueno, sí entonces no sabemos en cuánto tiempo pero se le va salvo que no se le vaya bueno pero la precisión no parece muy confiable en ese caso también usted puede asustarse un susto según dicen según dicen un susto produce el fin de la cadena de hipo las personas muy valientes no pueden recurrir a este recurso porque recurrir al recurso es horrible no pueden recurrir a este expediente porque no se asustan y si no conoce el miedo no se asusta viene alguien alguno de los amigos ¿no? ¿qué hace el amigo de una persona con hipo? trata de asustarlo muy bien entonces se finge un monstruo o se finge un raptor un delincuente o lo amenaza con un arma y el valiente no se asusta en cambio el cobarde enseguida termina con el hipo porque el susto le quita el hipo pero a mí me dijo el licenciado Rolón que el valiente sí se asusta y se sobrepone al miedo se sobrepone al miedo siente el miedo pero se sobrepone el cobarde no el hipo no se le pasa el hipo no conoce esas sutilezas pero qué difícil y no se va ahora ¿de qué manera se asusta uno? si estás solo ¿cómo te asustás vos solo? sí uno se puede asustar de uno mismo ¿sí? sí ¿cómo hace usted para autoasustarte? y pienso en algo que hice y me asusto ¿sí? sí yo en general lo encargo eso a un amigo ¿que lo asuste? de hecho tengo muchos amigos y conocidos que me asustan con solo llamar por teléfono bueno pero usted no lo puede encargar eso porque se atenúa el miedo si usted le dice asustame asustame y ya ocurre algo inusual y usted dice debe ser fulano que me está asustando claro a veces ha pasado hay un alto porcentaje de personas que son asaltadas o son víctimas de la delincuencia organizada y no reaccionan porque teniendo hipo encargaron a sus amigos que lo asustaron claro y cree que cualquier ataque que sufran proviene de la acción de este amigo claro ya lo está esperando claro los los delincuentes tienen marcadas a las personas con hipo bueno no sé si las tiene marcadas y las asaltan y no se asustan y estas personas se asustan menos si es porque eso es como ir al tren fantasma si usted le pide a un amigo que lo asuste ya usted va a un lugar que sabe que lo va a asustar pero yo me asusto en el tren fantasma le asustan esos muñecos mecánicos muchísimo cuando yo veo así un muñeco sale con una sábana encima que se mueve y hace así siento que el terror se apodera de mí y bueno pero entonces usted sí cuando tiene hipo debe concurrir a un tren fantasma si si saca su boleto y le explica al tipo incluso mire es que tengo hipo claro lo mío es médico para que no lo confundan con la muchedumbre ingenua no claro que suele ir al tren fantasma no crea que yo soy tan ingenuo soy una persona que he leído mucho usted es un hombre de letras claro y aparte una persona muy escéptica no creo en fantasmas ni en bultos que se menean pero no explique todo eso pero bueno para dejar a salvo mi estatura intelectual vengo porque tengo hipo pero está bien de una vuelta saque dos por las dudas claro saque dos vueltas porque por ahí no me asusto lo suficiente lo que pasa es que en la segunda se asusta menos porque usted ya sí cada vez los tipos que trabajan ahí me han dicho los tipos que trabajan en el tren fantasma no se asustan no se asustan dan una vuelta en el tren fantasma y no se les mueve un pelo un pelo y no porque le dice este es Roberto que está disfrazado de claro ya lo saben parece mentira como el hombre se adapta a todas las circunstancias y bueno no sé si a todas lo que parecía que nos iba a desmayar de terror finalmente se convierte en una costumbre y lo soportamos los más chulos ah bueno a mí mi abuela me decía que había que tomar agua para el hipo sí tapándose la nariz ah sí con el vaso al revés tomar 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 hasta que la respiración no aguantara más todo lo que pudiera entrar de agua y el hipo se le iba ajá y eso tomar con el vaso al revés como es no sé nunca entendí creo que era un chiste ¿no? sí yo no lo conozco ese con el vaso al revés tenía que tomar había uno de los brazos abiertos pero no me lo sé bien ah abrir los brazos no no algo más creo que había que hacer nada más no para qué acá hay otra exprimir limón en una cuchara sopera sí y tomárselo eso no no parece muy muy eficaz y por qué no dice directamente tomar jugo de limón tomar jugo de limón en vez de exprimir limón de exprimiéndolo de sacar una la risa la risa es una excelente terapia para hacer desaparecer el hipo se producen cambios de respiración rápidos bla 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 así que la risa mire la risa y el susto es un programa de la radio de la radio es un servicio para aquellos que tienen hipo y si es un bebé por ejemplo que tiene hipo bueno no lo va a asustar al bebé no lo va a asustar no lo va a llevar el fantasma o no le va a hacer tomar un vaso de agua al revés no sé cómo es hacer con un bebé no sé y bueno se lo deja total que le importa no si el bebé está incómodo y está todo el tiempo con el hipo y dice que es muy común en los bebés masajes en el abdomen ah le tiene que masajear el abdomen o en la espalda ah bueno una de dos y cómo masajea porque no es muy precisa la indicación bueno un masaje hasta que se le pase el hipo mueve mueve con la mano después hay recitar el padre nuestro al revés eso le parece y no sé pero son cosas que que suelen decirse por ahí si recita el padre ¿cómo se recita el padre nuestro al revés? ¿por palabra o por sílaba? no lo sé no te lo dicen tampoco porque muchas invocaciones diabólicas se realizan de la misma manera así que no sé ahora lo cambiaron el padre nuestro yo lo escuché hace poco yo cada vez que voy a una iglesia por un casamiento o algo y tengo que rezar al padre nuestro resulta que me equivoco entonces miro por otro lado y hago como que porque es el himno ese o inmortal ese es el himno no es el padre nuestro claro entonces se le mezclan las cosas este si si pero se cambió por ejemplo pecados por ofensas si si son cambios y algo de y y las deudas también creo que algo se cambió perdona si 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 no me ha ganado ahora no lo tengo muy presente bueno no tiene nada que ver con el hipo o posiblemente bueno no lo sé no lo sé pero qué fío que lo agarre el hipo no hay remedios así directamente chau y pol por ejemplo no porque no es una esto es un jarabe y se te acabó el hipo no es una ahora a mí me ha dicho el doctor caragencian que en casos muy agudos el hipo puede producir incluso el fallecimiento no nadie ha muerto de hipo es raro pero puede ser porque empieza lo que caragencian llama el hipo alto a muchas revoluciones por segundo a cuántas más o menos claro porque cuántos cuántas contracciones tiene una persona normal una cada 30 segundos ponele de por el hipo y debe ser bueno dice que en casos agudos dice el doctor caragencian se produce una contracción o 5 contracciones por segundo por ejemplo y bueno eso no lo podés sostener mucho es una soltera a cabo de algunas horas de ese hipo acelerado ¿no? así le llaman hiperipo claro porque ya es un es el hipo y más de dos horas la persona fallece bueno pero frente a un caso de hiperipo quizás con sustos sucesivos también sustos rápidos claro tiene que ser hipersustos el hipersusto sustos o sustitos todos pequeños sustitos pero con alta frecuencia claro con alta frecuencia se asusta y se le va pero es muy difícil es muy difícil sustar a una persona tres sustos por segundo no no lo puede parece la historia argentina si ya vamos casi en esa cifra nadie tiene hipo en la Argentina que difícil el hipo resultó ser al final pero también hay una corriente de no sé si de médicos no sé pero que es sano el hipo que el cuerpo necesita si esto somos buenas tardes somos los de la new age que tal como le va decimos que el cuerpo necesita porque si lo tenés es por algo claro se está expresando el cuerpo te está diciendo que te dice nosotros abogamos por aguantarse todas las enfermedades al grito del calavera no chilla y el piola se las aguanta porque si la naturaleza o el señor han puesto las enfermedades es que son necesarias pero entonces cerremos los hospitales cerremos todo bueno nosotros estamos por eso bueno me parece un poco exagerado por empezar nosotros no nos vacunamos no tomamos remedios remedios de ninguna clase bueno está bien yo no le digo nada pintura blanca no nos pasamos por la espalda no aspiramos vivaporub nada de antibióticos nada de nada nada de inyecciones la inyección es una agresión al cuerpo humano bueno también es una manera de introducir medicamentos de otra forma si Dios hubiera querido que entonces X bueno si de todas maneras si usted por ejemplo se enferma de algo que es contagioso si y no se quiere curar no está contagiando a todos los demás si bueno es así se contagia toda la lo mismo si no se quiere vacunar eso sí pero a nosotros particularmente no nos importa de los demás bueno pero como vino a dar lecciones es una política nuestra no importarnos a los demás bueno está bien pero como vino así que con el hipo hacemos lo mismo bueno no no es lo mismo el hipo está ahí y a lo mejor es una señal de qué algo así como la ira divina no pero porque la ira y así a pulsos regulares el señor está enojado porque el comportamiento humano es indecoroso entonces ¿qué nos manda el hipo? como una señal y entonces y la risa que también es una señal no la risa es otra cosa ¿y por qué usted dice que el hipo es señal de eso y no la risa puede ser de eso? porque el hipo es involuntario en cambio la risa usted puede controlarla pero el hipo no entonces no pero es involuntaria nosotros tenemos una conferencia esta noche sobre la energía del hipo las vibraciones del hipo y el hipo una señal divina bueno sí ya dijo todo lo que tenía que decir me parece de este modo damos por terminada ah bueno era toda la conferencia sobre el hipo no yo escuché que sí que el cuerpo si necesita el hipo necesita por ejemplo el bostezo que es otro de los misterios parientes del hipo también nosotros en la New Age estudiamos el bostezo como una como una forma diría de estos tiempos la gente antes no bostezaba tanto ¿cómo que no bostezaba? no no bostezaba porque dicen que se renueva está comprobado ¿por quién? no no sé por quién no pero sí ¿cómo se hizo la prueba? no eso no no me ha sido revelado bueno porque yo le digo veo que dicen que el bostezo es una renovación de energía para usar sus palabras sí claro energías y vibraciones no sé si vibraciones entonces a mí me gusta todo lo que tenga que ver con energía y vibración bueno está bien entonces ¿por qué se contagia el bostezo? ¿vió que es una bosteza? mi novio por ejemplo tiene unas vibraciones ¿y qué vibra? ¿en qué frecuencia? 440 vibraciones por segundo bueno no sé si eso vibra en la mi novio ¿qué es? en la la lan su novio bueno doctor entonces ¿qué puedo hacer? bueno yo le diría no le pasa nada grave aguante un poco bueno bueno busque formas de bostezar de aburrirse el aburrimiento a veces es el buen consejero ah sí porque la gente se vuelve más creativa claro si usted se aburre un buen rato y claro inventa el chinchón por ejemplo bueno y se divierte como un loco durante toda su vida bueno quizás se le ocurrió el chinchón otra cosa pero si usted siempre está entretenido o se quiere entretener sí está siempre jugando al chinchón o está siempre jugando al chinchón bueno no se le va a ocurrir le va a pasar siempre el chinchón el chinchón nunca va a tener hipo y no probablemente ni hipo ni bostez no ni nada va a estar así entretenido bueno mire ya estoy harto así que podríamos hacer lo que se llama una pausa levante la mano aquellos de los presentes que tienen hipo si no hay nadie presente por eso mismo nadie ha levantado la mano pausa continuamos en la venganza será terrible por AM750 hoy sin público presente pero con la promesa de recibir los jueves y viernes en caras y caretas venezuela 3.30 señoras y señores este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento sobreviva en las regiones polares o montañosas usted que es un salame un trabajo preparado por el equipo de producción para que cualquiera incluso usted señor pueda sobrevivir en las regiones de alta montaña o en las regiones polares que son peligrosas las más difíciles nadie sobrevive salvo los que escuchen este informe primero primer consejo aléjese del peligro o sea no vaya a las regiones polares ni a las regiones de alta montaña quédese en santos lugares donde no le va a pasar nada y el peligro no tiene un cartel contrariamente a lo que piensa Vialidad Nacional heridas cure si tiene alguna herida curesela mirá los consejos que dan pero no vamos a a esto que está yo creo que bien primero hay que moverse o no moverse cuando usted se queda poner se cae un avión una avioneta usted viene en una avioneta puede aterrizar y cae en una región polar y de alta montaña todo al mismo tiempo o un frío que ríase del invierno un frío terrible se va a congelar no tiene alimento qué sé yo todo mal y para mí no hay que moverse entonces claro hay dos posibilidades o mover o quedarse ahí como dice usted o salir a ver si podemos llegar a algún algún lugar civilizado encontrar algunas personas razones para no moverse a ver lo que le digo a ver qué dice bueno dice si la visibilidad es muy escasa sí porque no te muevas claro no se mueve no se ve nada para dónde va a ir si es todo igual además si no tienes cartas topográficas o GPS no qué querés no tengo GPS y tampoco tengo helicóptero igual no tiene señal así que después si el sol se está poniendo ah que no lo agarre la noche a mitad de camino claro igual no sabe lo que es mitad de camino como no sabe dónde está claro y además porque uno tiene miedo a la noche porque quien sabe qué clase de fantasmas puede haber fantasma no puede haber un oso polar ah bueno por ejemplo que no es ningún fantasma ojalá lo fuera pero igual te come claro usted desearía que fuera un fantasma pero no bueno si la decisión es entonces no moverse tienes que preparar alguna señalización de auxilio ¿cómo hacemos? eso está bien ¿sabe qué? con un palo con un palo yo tengo esta idea mire ¿cómo? a ver usted está en el polo en el polo rodeado de nieve todo de nieve nieve montaña perfecto agarra un palo un palo este bueno ese u otro bueno y hace un gran dibujo ah pero eso necesita una planicie una planicie bueno más o menos o pone S o S en las películas aparece esto pone S o S espere que estoy anotando si no importa anote memorícelo S o S o o aquel no S o la letra o S y con qué lo escribo con el palo con el palo pero el palo no tiene tinta marca el surco si le parece que se ve el surco en la nieve y por qué no le pone piedras mejor o sabe que eso mucha piedra papel glacé y que tiene papel glacé no bueno no pero por eso hay que llevar papel glacé se le vuela ah si se le vuela se le vuela no pero con el palo marca bien grande tiene que ser si porque de arriba a 10.000 metros no se ve nada no como tienen acá violos hoy vi ahí cerca del parque centenario si está pintado en la calle que dice dice h una letra h ah helicóptero en la avenida dias velez es para que pueda bajar el helicóptero si y el tipo de helicóptero no sabe cuál es avenida dias velez no no conoce pero de pronto ve una h una h y baja dice acá abajo porque es para el hospital para los de durán y si usted justo pasa por ahí le cae encima no baja cortarán el tránsito vio como hacen todo eso claro bueno lo mismo en el polo después si la decisión fue moverse entonces también deja señalizaciones que indiquen para dónde fuiste bueno ese o ese fui para allá para allá sí pero mire que después se desorienta y bueno mala suerte para allá en línea recta no sabe flechas deja marcas en el camino ¿sabe lo que hago yo? migas de pan como Hansel y Gretel tiene que ir dejándose yo cuando voy a cualquier lado así una excursión siempre me compro 6-7 kilos de pan pero es con el pan así y arrojo migas de pan por el camino para poder encontrar el camino de regreso luego si tienes algún objeto que produzca reflejo sí tengo podría ser un espejo un espejito sí pregúntale quién es la más bella no lo usa para hacer señales calcula bien el tiempo antes de que caiga la noche ya que un refugio puede tardar entre media hora a cuatro horas en construirse ¿cómo un refugio? ¿para qué cómo voy a construir un refugio? y sí porque si usted para que no lo sorprenda la noche ah usted cuando está en esas regiones tiene que hacer un refugio y mejor y yo puedo tardar dos meses en hacer un refugio no ¿un refugio como eso que la gente espera a los colectivos en San Miguel? claro uno de esos pero trate de que sea algo más eficiente que esos refugios se busca un abeto abeto sí y ahí abajo del abeto empieza a juntar piedras y bueno lo mejor es hacer un oso en la nieve ¿no? sí pero no es muy frío hacer un pozo no pero dicen que con todo el frío que hace sí enterrarse en la nieve no está nada mal ¿ah sí? mira yo pensaba que era bueno dice una vez que te hayas detenido en un sitio fijo realiza una fogata y manténla encendida durante toda la noche ¿cómo prendo fuego si solo tengo papel y glase? claro ¿cómo mantener el calor corporal? eso es lo más difícil ah sí hay que mantener abrigados los puntos por donde el cuerpo pierde más calor ¿usted por dónde pierde calor? yo por acá sí ah mire usted qué casualidad se me va todo el calor por acá y bueno es que me lo dijo el médico no es que se lo estoy diciendo yo es que está muy expuesto lo tiene acá dice estos son atención los lugares del cuerpo sí la cabeza sí el cuello la muñeca las manos los tobillos y las patas todo pierde por todos lados por todos lados se le escapa el calor también menos por los agujeros por todos lados dice y si tiene mucho calor ¿cómo va a tener calor? no es vital reducir el sudor al máximo en esta ah mire en otros lugares porque tu ropa podría mojarse y entonces ya es lo peor que te puede pasar se te moja la ropa y tiene frío y te agarra el frío y te morís te morís como un escuerzo abandonado por tu familia bueno no sé su familia por tus este co-religionarios tus compañeros de clase etc la mejor forma de regular la temperatura es usar ropa sintética buenas tardes buenas tardes ropa sintética porque tengo que ir a una región al mismo tiempo polar y de alta montaña sí bueno este es el emporio de la ropa polar y de alta montaña así que tiene la famosa remera térmica que es la que le conserva usted le conserva la temperatura que tiene usted está muy caliente sí la verdad que vengo que estoy y bueno queda en esa temperatura como pava de lata si usted tiene está más bien frío veo que hay gente que no logra calentarse está siempre con los pies fríos la mano fría lo deja igual y no le puede poner los pies a otro compañero a otro excursionista usted se calienta con los pies de un compañero no no necesariamente no yo no creo que sea la forma más eficaz por ejemplo mi novia que tiene las patas frías a la noche me suele despertar y me dice amor de mi vida ¿no me dejarías que te ponga las patas en el cuerpo humano para calentármela? porque mirá las tengo y dice que parecen pedazo de hielo pero bueno pero bueno y yo bueno al final terminamos la relación porque yo le dije mirá a mí sabés que me parece Ángela Ángela que me estás usando le dije bueno pero no por eso que me estás usando es un gesto te acercás a mí nada más que para calentarte las patas Ángela pero es un gesto nada más no es un gesto le digo no es la primera vez bueno no no es la primera vez así que hemos terminado ¿terminó por eso la relación? parece algo muy pequeño no es falta de cariño te quiero con el alma le dije sí pero te juro que te adoro te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós mire y así terminó pero bueno no importa vamos a continuar con este informe evita el contacto con el viento y el suelo el suelo el suelo y que va levitando se tira el suelo dice levita sí siéntate sobre algún material aislante yo siempre que me quiero sentar voy a buscar un material aislante y me le siento encima si tu cuerpo se enfría rápidamente haz ejercicios abdominales y trota en el lugar pero espere hace un rato dijo que no había que transpirar bueno pero ahora le digo que trote si te queda no te quedes dormido dice no doy más no doy más que quiere tardan 20 días en encontrarme que me van a encontrar con los ojos así y ahora que tengo tiempo dejame dormir no porque dice que al dormirte el cuerpo baja la temperatura claro se congela dice tenga cuidado porque hacer fuego puede complicar tu situación ¿en qué sentido? pero discúlpeme se está contradiciendo entonces hace un rato dijo que prendieron una fogata sí bueno lo mejor es hacer fuego pero debes tener en cuenta las consecuencias no sé cuál es eso no porque usted dice hay un viento fuerte usted prende fuego se le empieza a prender fuego vio el abeto que le dije recién sí déjelo tranquilo abeto bueno y todos los demás abetos que hay por ahí se empieza se incendia todo el lugar bueno en el Canadá ¿cómo construir un refugio? ah eso me interesa porque primero deben ser pequeños no haga refugio hay gente que es compadrona que están ahí dándose di que hacen un refugio le hace un palier para que un palier claro todo con jardín timbre sí no sé cómo inventa el timbre dice cuanto más pequeño más rápido se calienta claro el ambiente ah sí y menos calor pierde el cuerpo el ingreso debe estar del lado contrario al viento como las vacas cuando cambia el viento usted cambia la puerta claro en esos lugares no le cambia mucho el viento o sea anda siempre en el mismo lado dice nunca duermas en contacto directo con el piso siempre usa algún material aslante un colchón una colchoneta y lo mejor es un somier pero no tiene un somier ahí bueno acá dice eso señor vio que lleva la goma eva hay una goma que se llama goma eva y eso le aísla toda la temperatura del piso y bueno acá dice lo mejor es hacer un agujero en la nieve y meterse adentro y chao bueno y para tomar agua derrita hielo pero si no le hace mal eso a mí me dijeron que es venenoso o ese es el de la heladera no bueno de la heladera es venenoso de la heladera te morís no pero me parece que está bien que se hidrate un poco pero tomarlo como norma no sé avalanchas cuidado hay mucha gente no no hay mucha nieve avalanchas que vienen como en la cancha de fuego no señor nieve piedras ah si eres víctima de una avalancha debes realizar movimientos natatorios para mantenerte en la superficie como nada si empezás a nadar en la nieve y si no si te quedas enterrado o joven borrego crea una cámara de aire alrededor de tu cabeza poniendo las manos delante de la cara esto te dará unos minutos de aire extra minutos intenta levantar un brazo para ver si está cerca de la superficie si lo logras déjalo afuera para que los rescatistas puedan verlo claro yo siempre que me agarro una avalancha saco la mano afuera incluso le muevo le muevo el dedo el dedo con gestos vení vení pero no lo ve nadie señor no hay nadie yo lo hago porque acá dice ahora peor es que cuando mueve un brazo para arriba pero usted está cabeza abajo y le conviene sacar una pierna por ahí ah si se puede sacar una pierna y lo que pueda sacar usted que puede sacar cualquier cosa que usted pueda sacar la saca usted busca hurga hurga entre las rocas y hace emerger aquella parte del cuerpo que esté más cerca de la superficie después si alguno dice algo usted le dice ¿qué quería? justo esto lo que tengo más cerca de la superficie la mano la tengo por allá abajo bueno pero por suerte lo pudimos reconocer claro menos mal que me reconocieron sí porque lo conocíamos una desgracia con suerte porque ya me conocían del club del club lo conocíamos bueno dice el frío extremo y la altura asuntos médicos son estos fíjese el congelamiento ¿cómo prevenir el congelamiento? yo me lo pregunté muchas veces bueno primero controle el estado de las extremidades sí brazos piernas las cuentas primero sí las tengo todas puestas intenta ya te voy a tutear mantener siempre estas partes ¿cuáles? estas bien cubiertas y abrigadas ¿ah? bebe no bebe no bebe y come bien no utilice guantes ni medias que te sacan la circulación pero es como si yo los veo todos los tipos nada sí en patas directamente pero si los tipos en la nieve chancleta en la foto los esquiadores tienen guante tienen todo si la epidermis ya la tenés fría la piel dice usted sí ay qué linda epidermis que tenés bien o insensible o insensible ah deberás aplicarle masajes después introduce el miembro afectado sí este sí bajo el abrigo claro pero si lo tengo para afuera lo puse para los rescatistas claro bueno ahora guárdelo de nuevo bajo el abrigo sí para darle calor si se trata de un pie ¿es un pie? y ya no sé mire porque tengo tanto frío creo que tengo tres pies hágalo bajo el abrigo de un tercero sí que tienen que ir por lo menos tres entonces para que usted pueda ponerle el pie abajo del abrigo yo no dejo que me ponga no le dejo a mi novia que me ponga las patas en la cama voy a dejar un desconocido que me ponga un miembro insensible debajo del abrigo pero se trata pero esto es supervivencia se trata de sobrevivir no guarde eso no escúcheme además que tenemos frío una mano lava la otra sí y Dios en la de todos y bueno señor ¿de qué estamos hablando? bueno ¿cómo salvar una extremidad congelada? sí bueno también lo mismo introduzcala en agua tibia ¿pero qué agua tibia si estoy en el polo? ¿qué te crees que es esto? la pilarica de Palermo estoy hasta la mano en la cumbre del Everest claro ¿qué agua tibia? nos están tomando el pelo en el informe después evite estar cerca de fuentes de calor como el fuego tome una pastilla analgética pero discúlpeme como 10 veces se contraria dijo prenda fuego apague el fuego prenda fuego apague el fuego me parece que es raro ¿y pastilla analgésica? no, no tengo acá como para tener para tomar dice usted puede tener con esto terminamos lo que se llama el mal agudo de montaña el MAM ¿ah MAM se llama? sí que es una enfermedad ¿no? que se manifiesta con dolores de cabeza uy sí tengo mareo tengo náuseas tengo disminución del estado de conciencia también y vómitos todo todo y eso que no fui a la alta montaña bueno tenga cuidado porque eso te agarra y te morís no, bueno no sé si se muere pero se parece mucho al golpe de calor siempre son los mismos ¿con qué golpe de calor? hace 40 grados por eso los síntomas son los mismos no, no, no dice lo mejor es administrarse fármacos como el de Cadrón sí ah pero ¿sirve para eso? sí, sí igual es raro que lo tenga a mano es muy difícil porque usted por ahí lo tiene pero en un botiquín con cierre y no puede abrir o va a la farmacia no hay farmacia la farmacia más cercana pero si usted se cae en la cumbre del Everest no tiene no, no bueno total que te morís está difícil porque los consejos no parecen transmitir una confianza muy sólida ¿cuál polo es peor? buenas tardes buenas tardes ¿el sur o el norte? para mí el norte ¿es peor? sí, creo que sí porque tiene osos tiene fieras que lo pueden matar y bueno pero también tiene más habitantes en el polo sur no hay nadie y bueno pero por ahí le pasa a alguien de la Antártida porque por ejemplo que va a poner una Antártida a la otra de una base a la otra acá dice acá hay un artículo que dice los peligros de la tundra ¿qué es la tundra? una chica así medio no señor la tundra es en rusa esa mina mirá esa mina es una tundra ¿qué quiere decir? qué lindo como adjetivo la tundra sí pero no la hermana es una flor de tundra la tundra sí es difícil es ríspida es fría ajá es lejana sí, claro es inóspita entonces usted prefiere perderse en el polo sur ahí no lo encuentran más señor por la tundra mire pasa quizás el transiberiano si tiene suerte ¿el qué? el transiberiano vio el tren pero la tundra está en el Canadá no, pero hay tundra en Rusia también hay vegetación de tundra en Rusia sí, sí y en el Canadá también hay cosas pero hay más bosque en Canadá sí, hay mucho bosque más lago pasan los trenes de Alaska sí o esos camiones que andan por el andan como a 200 kilómetros por hora por arriba del hielo qué lindo eso sí, sí no, en Canadá para mí es más fácil si yo me tengo que perder prefiero perder ¿el que Canadá? elijo Canadá yo elijo Uruguay no, no me refiero a lugares con tundra con paisajes ¿en Uruguay no hay tundra? no, no hay tundra parece una palabra medio uruguaya la tal tundra esa gurisa la tal tundra no vino la tundra hoy bueno creo que hemos salvado muchas vidas bueno ojalá así sea o por lo menos hayan tomado nota claro porque a veces se escuchan este programa y en vez de tomar nota no, lo están así a la ligera y no anotan nada la gente confía y dice no, total después lo busco en internet yo me acuerdo me acuerdo de todo hizo el tipo y después bueno se cae ahí y dice che, ¿cómo era? la chica esa que había que llamar ah bueno se confundió todo se confundió todo bueno vamos a hacer una breve pausa mientras calentamos agua pausa continuamos la venganza será terrible hoy estamos en los estudios de AM750 en esta versión sin público presente pero con la promesa de jueves y viernes en caras y caretas en Venezuela 3.30 también a las 8 de la noche matiné de jueves y de viernes señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento mamá quiero hacerme un tatuaje justo aquí ¿aquí? sí, aquí mismo es un informe de nuestro equipo de producción oh joven borrega que escuchas este programa ¿quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre? ah sí ah, es de amor el tatuaje claro porque la idea es tatuajes para parejas claro no calculo cualquiera ya que te haces un tatuaje ve con tu novio especialmente si como hemos dicho quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre ¿vieron cómo es la gente? la gente quiere dejar marcado en la piel algún concepto sí algo o que es de boca o que su amor es para siempre y no mucho más ahora es difícil porque usted por ejemplo usted es la novia de Roberto ser de boca es muy difícil sí efectivamente pero usted es la novia de Roberto sí pongamos por caso que está enamorada que todo lo que vea se adelanta en su vida es con él sí está diciendo la verdad bueno mire cómo se me pone la piel de gallina no me voy a poder hacer el tatuaje claro sobre esa misma piel de gallina usted se tatúa a Roberto como está Roberto hoy que tiene ¿cuántos años? no no pero el tatuaje que te haces no es la cara de Roberto ¿qué es? ¿se tatúa el nombre? el nombre aquí hay un montón de sugerencias ninguna de las cuales es la cara de Roberto porque además al tatuador tampoco le sale la cara de Roberto pero ahora le hace es un identiquito sí pero nada más ahora le hacen caras de la persona no, no me gusta eso acá dice lo siguiente cada vez son más las parejas que deciden tatuarse su amor en alguna parte del cuerpo por ejemplo como hemos dicho aquí sí estos diseños pueden ser desde simples detalles a opciones más elaboradas así que vamos a darte una lista de lo que te puedes tatuar a ver dice hay unas coronas ah mira no me gusta una corona rey y reina se ponen él se hace en el brazo una corona y le pone king ah pero no le pone o rey sí no y ella en el mismo brazo otra corona y le pone queen no al revés no no ella es la reina y él es el rey pero eso no es un tatuaje de amor para mí sí no el tatuaje de amor si usted se tatúa al otro ella con el rey y él con la reina tiene que ser tatuajes que además rimen el uno con el otro por ejemplo frases claro los que no saben guardar y en el brazo de ella son pobres aunque trabajen bueno sí pero a ella le queda son pobres aunque trabajen ella va por la vida con esa frase claro pero por eso que la vida de ella no tiene sentido sin él claro siempre está a su lado solo para darle sentido a son pobres aunque trabajen él tampoco consigue gran cosa con los que no saben guardar no realmente no como será la laguna que el chancho la cruza al trote y ella tiene que el chancho la cruza al trote no importa eso señor ahora y después imagínese que uno ya se tomó el gasto el trabajo de hacer esto la frase la puede completar después con otra pareja sí porque eso no es muy comprometido no es cierto puede usted cuando consiga otra novia le hace le vuelve le vuelve a escribir lo mismo que tenía su novia u otra cosa quizás otra cosa los que no saben guardar no me importan nada bueno pero mire si se puede dar esta situación usted tiene los que no saben guardar y conoce otra mujer que tiene también los que no saben guardar ah que hacemos ahí porque tenemos los dos los que no saben guardar vamos a está el otro brazo siempre sí pero hay que no sé pero le queda una frase trunca podemos conseguirnos dos personas que hacemos como los swingers intercambio de parejas que tengan escrito en el brazo son pobres aunque trabajen y bueno es difícil eso hay que empezar a buscar pareja según las cosas que tengan inscriptas por eso yo aconsejo a los jóvenes no escribirse hasta que no estén bien comprometidos ahora que pasa Barton en el hipotético e improbable caso en que usted se desenamore sabemos que el amor es eterno y que nunca nunca se te va y te enamoras bueno es para toda la vida no es cierto para qué te enamoras bueno no sé es así a mí me enseñaron que es así bueno está bien yo me enamoro para toda la vida o no me enamoro supóngase supóngase que hay un desengaño lo que sea o sea la tipa anda con otro o usted anda con otra o nada o se va o se le va el amor cosa que es imposible sí bueno y qué hace qué hace el tatuador serio bueno el tatuador el tatuaje en verdad no se puede volver a tocar el amor tampoco bueno pero sin embargo así como en el amor hay excepciones usted como tatuador tendría que hacer alguna excepción yo creo que hay que hacer diseños genéricos que admitan una ruptura por ejemplo usted se hace medio corazón claro y su novia se hace la otra mitad del corazón sí entonces cuando están juntos cuando juntan esta parte del cuerpo con esta otra mire mire cómo queda y queda un corazón queda un corazón completo cuando ella se va queda la mitad pero después si usted se le queda en medio corazón y hubo una ruptura después le tatúa el otro corazón no tiene por qué modificar el suyo sí ahora si usted se tatúa eso sí pero porque usted elige el tatuaje simbólico que es el que yo recomiendo pero si usted dice mi corazón pertenece eterna y enteramente a María Juliana del Buono bueno calle cucha cucha 974 ¿por qué vive cucha cucha? bueno todos los datos incluso hay novios que exigen esa meticulosidad para para que uno no escude el desamor no oculte el desamor detrás de generalizaciones bueno pero ese tatuaje tan catastral con ese dato tan preciso ya no lo puede borrar si lo borra bueno tiene que hacer algo que tape todo difícil pero ¿qué pasa si una novia exige eso sabiendo que los hombres suelen tatuarse corazones coronas laureles y figuras de Batman no usted tiene que esgrimir alguna excusa por ejemplo las alergias que estés alérgico a la tinta del tatuaje ah bueno entonces no tatuarse y ahí y ahí ya sí ahí ya no se puede tatuar bueno pero yo quiero tatuar lo que pasa es que claro que el enamorado quizás accede a ese pedido claro porque esos pedidos se formulan mientras el tipo verdaderamente está enamorado incluso interesado en demostrarse a sí mismo que está enamorado en ese caso las personas que aman son muy entusiastas y si se pierde alguna capacidad de arrasocilio de especulación quiere hacerse un tatuaje hace juramentos cada 10 minutos dice no lo piensa y dice bueno más si me lo hago claro porque que me cuesta es una forma de demostrarme a mí mismo que nunca estuve muy seguro y que quiero estar seguro cómo estoy sintiendo yo este amor y demostrarle incluso al mundo que no hay una persona que ame como yo bueno bueno está bien no señor pero si hay un montón todos los otros amores que se me cuentan son verdaderos maridajes efímeros pero está bien que no tienen intensidad pero en cambio el mío pero bueno pero mire ah mi amor mi amor mi amor hágame un tatuaje como el que le acabo de decir está bien pero maría juliana del buono calle cucha cucha 874 se mudó creer cuarto B me acuerdo cuarto B sí vamos a ver si no hay una del buono en esa dirección ahora como usted yo no lo quiero decepcionar pero hay cantidad de personas que se tatúan eso y todos creen que su amor es exclusivo excluyente todos creen todos creen con la dirección con número de documentos con todo yo le hago todo sí y después sabe lo que se puede hacer si usted se ocurre no va a ocurrir bueno pero por ejemplo no me conoce a mí cuando amo ah bueno está bien ah cuando amo está bien cuando usted ama pero quizás ella se aburre de usted ah no usted no conoce conoce a mi a mi María Juliana bueno bueno por lo que pudiere pasar del buono con del buono de la calle cucha cucha 874 cuarto B si usted bueno si ama como dice que ama bueno señor quizás otras mujeres también se enamoran de usted y quieren su amor no me importa no tengo ojos bueno no tengo un ojo para no hablamos de los ojos para otra mujer que no sea la que le acabo de mencionar bueno si usted se quisiera volver a tatuar otra habría que hacerlo de forma subsiguiente o sea después de María Juliana del Buono yo le hago una raya y dice anulado no continúa como la guía del teléfono y de paso a usted le queda un historial grabado un historial claro sabe a dónde volver o a dónde no volver hasta le podemos poner fechas vio que se usa mucho lo de las fechas claro nunca se pone la fecha de caducidad pero pero en este caso sí en este caso sí usted pone el día que que se enamoró que comenzó la relación a veces no se sabe bien cuando comienza una relación no pero usted le pone fin de la relación no no se sabe cuando comienza una relación cuando comienza yo tengo un hecho simbólico que sin embargo no se lo puedo decir bueno sí es compartido pero a veces tampoco se inicia una relación con ese hecho es cuando uno besa la tipa o no porque uno besa muchas veces a tipas y no se pone de novio con ellas y hay muchas mujeres que son muy besuqueiras y que acostumbran a besar a tipos en circunstancias cualesquiera y bueno después al otro día ya no ni siquiera se acuerdan de él y no no hay un y hombres también y sí es así entonces ¿cómo hacemos con eso? ¿y cuál es el momento en que empieza una relación? usted yo creo que hay que decirlo pero si lo dice está con la tipa por ejemplo supongo que han caído uno en los brazos de otro y están ahí refosilándose en un muladar sí entonces ahí en medio del asunto usted le dice estamos comenzando una relación en este mismo momento pero no es un momento podríamos decir María Juliana que a partir de este momento las emisoras continúan con sus respectivos programas no no es eso no lo puede decir en ese momento no se dice es como plantar la piedra fundamental yo creo que sí que hay que hacerlo a partir de este momento somos novios y entonces inmediatamente usted raja al tatuador y al otro día le cae con el tatuaje a la mina pero si ella le dice que no ah ¿cómo me va a decir que no? sí, le puede decir no, no vayas tan rápido ¿en qué sentido me lo dices? en todos los sentidos posibles pero que me parece que estamos quemando etapas y si estamos quemando etapas pero yo cuando beso a una mujer María Juliana sí cuidado no se lo doy un beso no se lo doy a cualquiera está bien tengo que estar enamorado y tengo que haber hecho con ella una proyección pero tengo que proyectar algo yo si no me proyecto ah si no me proyecto hace de cuenta que pero ella ya se aburrió todo el tiempo usted tiene algo para decir para instalar para y claro acabamos de ponernos de novio ¿qué querés? tenemos que instalar todos los mástiles de esta carpa no, pero ¿de cuál? de esta ella le va a decir que no ahora no se usa mucho eso de ¿no? de andar diciendo ¿y tatuarse se usa o no se usa? si tatuarse se usa mucho ahora no sé si en pareja el informe dice que sí pero yo no sé si se tatúa en pareja las personas acá dice que sí está de gran moda ¿no? tatuajes de corazones corazones con flechas y con este diseño bueno ustedes están indicando tanto usted como su novia ¿su novia es? sí bien están indicando que están hechos el uno para el otro claro incluso si usted no cree mucho en el símbolo escribe estamos hechos el uno para el otro no pierde fuerza incluso usted puede escribirse estamos hechos y ella pone el uno para el otro no termine la frase en el uno porque si no a ella le queda para el otro claro te queda para el otro ese tatuaje bueno hay también tatuajes de anclas y rompecabezas pero el ancla es un el ancla no es para cuando uno es marinero ah es horrible como símbolo de la pareja sí sí como símbolo es horrible dice uno de los tatuajes más usados por la pareja es el rompecabezas una pieza tiene su correspondiente compañera y ninguna otra encajará con su forma sino la que tiene tatuada su novia era eso porque yo una vez conocí una dama que tenía un rompecabezas ¿a dónde? acá ah tatuado tatuado y sin embargo yo no tenía la otra pieza del rompecabezas claro pero viene el novio y ese dibujo entonces tenía novio tenía novio claro ah bueno y hasta que no viene el novio y le pone ahí algo al lado que encaje que encastra ese es el asunto tu otra parte tu otra mitad es la otra persona hay frases directas por ejemplo juntos somos únicos bueno y los dos tienen la misma frase ¿cómo? los dos tienen los dos tienen la misma frase o ella tiene juntos y el somos y el amante únicos no señor son tríos ¿no? o la unión hace la fuerza como en como en el escudo de Haití dice eso y la unión hace la fuerza sí que mal augurio bien tatuaje de pájaros ¿eh? porque dice gracias a la otra persona te sientes libre estoy hablando porque los tatuajes tienen muchos símbolos ¿eh? sí claro aquí tenemos el tatuaje en este cartel y al lado lo que simboliza pero no es la quiniela esto sí señor es la esmorfia pero no funciona así eso funciona así acá en el tatuaje funciona así un pájaro significa ¿qué significa? que gracias a la otra persona te sentís libre quiero decir que se fue por fin no no es eso y si no ¿cómo te vas a sentir libre? que se siente libre en la relación porque la vida se abre ¿se abre qué señor? se abre en su múltiple posibilidad para mí un noviajo es una cosa que al contrario te tiene que sojuzgar te tiene que sostener el ancla el ancla póngase el ancla una cosa es un pájaro y otra el ancla pero no usted se puede tatuar un pájaro es cuando no estás más de novio y un ancla cuando estás de novio no porque usted también yo soy a mí me gustan novias ancla sonó horrible la novia ancla se llama mi novia se llama ancla ¿la dejó del bueno? María ancla ¿qué pasó con María Juliana del bueno? sí se borró el tatuaje terminó ahora no si usted se tatúa un pájaro por ejemplo ella se puede tatuar los huevos ajá en un nido claro y cuando cuando van a la playa claro tiene usted claro usted muestra el pájaro y ella los huevos y sí y queda todo un nido somos y así pone sí porque bueno ahí el símbolo cobra fuerza porque a ella le van a preguntar también ¿qué son esos huevos? ¿qué son esos huevos? claro y a él le van a preguntar ¿y ese pájaro? claro ¿qué significa? significa que estoy de novio le dice usted sí, claro y ella también y esos huevos bueno es por mi novio sí, claro tengo novio es así entonces me parece que es un símbolo ¿de qué? de la libertad de la vida pero también del ancla que son los huevos los huevos son el nido en realidad ¿no? el nido sí claro pero el nido no es un ancla es cobija el nido y pero es que donde volvés la querencia salís volando en dirección en dirección a acordes lejanos sí como una fuga y después volvés a la tónica principal que es el nido con los correspondientes huevos y ahí está es una hermosa metáfora es muy lindo bueno nos vamos a tatuar eso los huevos son los hijos por nacer también también el futuro son los huevos el futuro el futuro son los huevos esa es la frase que quiero ponerme claro el futuro son los huevos ¿dónde se la quiere tatuar? acá está bien lo mío es así es una alegoría casi sin distancia vamos a obsequiar entre los que están ausentes hoy sí tatuajes gratis de nuestro maestro tatuador que es especialista en tatuar motivos de aves sí, sí en aves en pájaros y en huevos sí, señor bueno ¿usted se va a hacer uno? sí yo me voy a hacer uno ¿dónde se lo va a hacer? ¿le parece acá? y es de los pocos lugares que le quedan libres claro porque tiene muchas direcciones sí, tengo muchas direcciones tiene de cucha a cucha ya no le quedan cuadras no le quedan cuadras bueno es la guía filca era eso entonces aquí aquí muy bien pausa entonces continuamos en La Venganza Será Terrible hoy sin público presente hay varios mensajes con pedidos para el sordo de modo que creo que es un buen momento para convocarlo y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro maestro el sordo el sordo Arnaldo Arnaldo Ganser me acompaña esta noche a nuestro querido maestro a la voz de Manuel Moreira Buenas noches maestro bienvenido a ver hay varios pedidos que llegaron al facebook y también al twitter de arroba la venganza radio para Sonia Milonga Sentimental Milonga Sentimental es muy bonita Milonga Milonga pa' recordarte Milonga Sentimental unos se quejan llorando yo canto por no llorar tu amor se secó de golpe nunca dijiste por qué yo me consuelo pensando que fue traición de mujer balón pa' quererte mucho mayor pa' desearte el bien balón pa' olvidar las rabias porque ya te perdoné tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer tal vez te provoque risa verme tiragua a tus pies es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una raga la suerte de una pasión pero no es fácil tocarse los tientos de un mentejón cuando estás bien amarrado al palo del corazón barón pa' tenerte mucho mayor pa' desearte el bien barón pa' olvidar las rabias porque ya te perdoné tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer tal vez te provoque risa ver metí agua tus pies Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice Pide lejana tierra mía, evocando a estas pampas Uy, discúlpeme, se ha caído eso Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro de tu campana, que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabe el reino, llorar Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata De un ardiente robelo, bajo la dulce luna de plata En un balcón florido se oyó el murmullo de un damel Que en la brisa se evocó del rumor, de otras cuitas de amor Siempre está el balcón, con sus flores y su sol Tú no estás, faltas tú, oh mi amor Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro Dime estrellita mía, que no son varias mis esperanzas Bien sabes tú que pronto he devolver A mi viejo creer Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos A Viviana y Sole le piden cactus Cactus Sí Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no? Me imagino, no sé, quizás haya otro Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Tiene un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés En tu nombre 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 Muy bien, casi que nos acercamos al final Acá me hacen la seña, pero... ¿Quiere que hagamos algún rubito, alguna cosita más? No requiera. Podría ser Arrabal Amargo, si quiere. Bueno, sí, Arrabal que me ha esclavado. Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tus tristezas, tu barro y miseria de ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rincóncito Arrabal Amargo, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estaré en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Bueno, señores, hay más pedidos, ¿eh? Le pedían Here Comes the Sun a usted. ¿Por qué no la hace? Here comes the sun, do-do-do-do, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's bit of a little darling. Little darling, it's been a long, cold, only winter. Little darling, it feels like yours since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces Little darling, it seems like Jesus has been here Here comes the sun, do-do-do-do Here comes the sun, I say It's alright Sun, 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 here it comes Sun, 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 here it comes Sun, 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 here it comes Little darling, I feel that ice will slowly melt in Little darling, it seems like Jesus has been here Here comes the sun, do-do-do-do Here comes the sun, I say It's alright It's alright Muy bien señores Y nos vamos Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Adios maestro Adios maestro Adios maestro What do you say What? Blue? Me'n Ain't These things Gracias.